Cuando las voces del infierno Lleguen a tu puerta Cuando no tengas más remedio Y quieras reventar Si las ideas de la gente Ya no te concuerdan Cuando desviendes y desviendas Acá en Actualidad 10.20, la radio de noticias Buenos días a todos, muchas gracias Miriam, ¿qué te parece esta información? No sé si has escuchado la situación que se ha dado en estos momentos Con uno de los presos trasladados Concretamente con Diosdado González Sí, ya yo lo sabía Que esto estaba pasando Y bueno, imagínense Estas son las circunstancias que existen aquí en las cárceles Que por eso nosotros estamos pidiendo Desde el principio que ya reciban la libertad Porque realmente esos prisioneros En primer lugar que son inocentes Ellos no han cometido ningún delito Ellos no han cometido ningún delito Miriam, hay algo que ha llamado la atención Mucho a las personas Aquí en el sur de la Florida Y es la carta que se divulgó Sobre una carta en la que usted participó En una reunión con Laura Poyán Pidiendo que las damas de blanco dejaran de marchar Las damas de apoyo por cinco semanas ¿Tiene sentido esta propuesta? ¿En qué fundamentan ustedes esta petición? Bueno, es que ha habido una solicitud O sea, el gobierno ha planteado Que para flexibilizar Las conversaciones que están teniendo en lugar Con la iglesia Pues que pare Que dejen de caminar O de estar en las actividades De damas de blanco Las mujeres de apoyo Y nosotros consideramos Que como un gesto de buena voluntad De flexibilidad Bueno, pedirles a las mujeres de apoyo A las que agradecemos tremendamente Que tienen realmente Toda nuestra consideración Pues parar un tiempo Unos días A ver si avanzan con más rapidez Las conversaciones con la iglesia O sea, si se agiliza El fin fundamental nuestro Y para lo cual surgieron Las damas de blanco Y también para eso Nos apoyan Las mujeres de apoyo Que es la liberación Condicional inmediata A los prisioneros políticos ¿Considera usted Que hacer este tipo de concesión Tiene sentido a estas alturas Cuando realmente El régimen castrista Está actuando A partir De la propia presión Que las damas de blanco El reconocimiento internacional A las damas de blanco ¿Cree usted que sea lo lógico Y además Acceder a esta propuesta De la seguridad Del estado castrista A tratar de negociar Con ustedes? Bueno, en primer lugar Eso no es una concesión Cuando hay una negociación Cuando hay conversaciones Usted tiene que crear condiciones Para que las cuestiones avancen No es concesión Porque además Nosotros mantenemos Todas nuestras posiciones De principio Nosotros queremos liberar A nuestros presos Con dignidad Con principio Y nosotras En ningún momento Estamos diciendo Eliminar A las mujeres de apoyo En ningún momento Estamos diciendo Dejar de hacer Las actividades De las damas de blanco Lo único que estamos pidiendo Un tiempo Un tiempo prudencial Para que el gobierno No tenga un pretexto Para decir Que por ese motivo No ha habido avances En las conversaciones Es simplemente eso En otro tiempo Un tipo de De vocabulario Quizás se diría Un stand-by Una pregua Lo que ustedes quisieran Llamar Y eso se hace En todas las conversaciones O sea Usted si no tiene Flexibilidad De ambas partes Sencillamente Creo que está Creando obstáculos Nosotros no somos Personas ingenuas Naif Nosotros sabemos Las dificultades Que hay con el gobierno Porque la estamos sufriendo Aquí en Cuba Desde hace muchos años Yo soy opositora Y estoy Perseguida Por el gobierno Desde el año 92 Y tenemos ya Desgraciadamente Mucha experiencia En esto Pero si nosotros Queremos contribuir A que avance Y tener a los hombres Eso ya En nuestros hogares No movidos En un lugar Para otro En nuestros hogares Si tenemos que Dar muestras De que Queremos viabilizar Pero si no le reconoce El gobierno Miriam Miriam Le pregunto Si el gobierno No está reconociendo A las damas de blanco A la hora de las conversaciones Porque se supone Que las conversaciones Si se enfoca De la manera En que usted ha planteado Ahí en Cuba Como ha dicho usted Y le retomo la palabra Si el gobierno Reconoce a las damas de blanco Porque no Dialoga con las damas de blanco Que en definitiva Son las que están marchando Y hacen Y utiliza A la iglesia católica O sea Es paradójico Eso que está diciendo usted Pero al mismo tiempo Quiero hacerle otra pregunta Que es importante Hay damas de blanco Que supuestamente Estaban en esta lista Donde habían firmado Pidiendo la La reclamación Esta que hacen ustedes A las damas de blanco Y a las damas de apoyo Como es el caso De la esposa De Sigler Amaya Noelia Pedraza Jiménez Que dijo que Ella en ningún momento Accedió a esta firma Y que había pedido Retiraran su firma De esta carta Que fue divulgada el martes Porque no estaba de acuerdo Con lo que ustedes Estaban solicitando Igualmente Caridad Espino La madre de Nelson Molinet ¿Qué está pasando Cuando se han sumado otras Y han dicho No, no estoy de acuerdo A esta petición que han hecho O presos políticos Que han dicho desde la cárcel No están de acuerdo ¿Cuál es la postura de usted En ese sentido? ¿Hasta dónde fueron consultadas o no? En primer lugar Yo quiero preguntarle Si usted tiene las palabras De Noelia Pidiendo que la quiten Porque Noelia Llamó aquí A mi casa Cuando ella supo Que estábamos haciendo Queríamos hacer esta gestión Y pidió Ella personalmente Que la pusieran Que yo sepa Quien está diciendo Que Noelia No está de acuerdo Es su cuñada Josefa Que está en Miami Que no está en La Habana Y que se fue hace bastantes años Bueno, pero Pero Noelia Si accedió a conversar Espérese, espérese Por favor A ver, la escucho Por favor Tengan las palabras De Noelia Y pregúnteme a Noelia Y segundo Que yo sepa La señora mamá De Molina No se encuentra En esa carta Quiero preguntarle Además, yo creo que Eso no es un problema De crear bretes Esto es un problema De liberar a los presos Y eso es lo que queremos todos Y es muy doloroso Muy doloroso Que estén centrando Los problemas En esta cuestión Y en que Perdón, perdón Quiero, quiero Miriam Miriam, perdón Miriam, perdón Miriam, perdón Miriam, perdón Como periodista Lo único que puedo decirle No fundamento Mi trabajo En bretes Para que le quede claro Y lo único que estoy haciendo No, no, usted Perdón Perdón Ah, no, respeto Correcto, respeto Pero si quiero Pero quiero Que no han hablado con nosotras Y están diciendo Por todas partes Que esas mujeres No escribieron Bueno, pues que sean Ellas Porque hasta ahora Lo único que he visto es Que Josefa Lo está diciendo en Miami Que esté escribiendo A diario de Cuba Y que esté escribiendo A tal lugar Bueno, pero hay otra Pero quiero decirle Miriam, perdón Miriam, perdón La que lo diga Porque eso es incierto Totalmente Totalmente incierto Correcto Cambiando el tema Más allá de lo que digan Y lo que pongan Y lo que opinen Quienes opinen Es derecho de cada cual A ser en democracia Todo el mundo puede hablar Y pensar Mi pregunta en cuestión ¿Tiene sentido en estos momentos Este tipo de concesión A la dictadura castrista Cuando al final Presos que han sido trasladados Únicamente trasladados Sí, cercanos a sus casas Porque la propia ley cubana Así lo exige O sea ¿Cuál ha sido la concesión real Que le han hecho A las damas de blanco Que le han hecho A los presos políticos Cuando ahora hoy sale la noticia De esta situación Que está viviendo Realmente Diosdado González Que para nada Es lo que se esperaba O sea Siguen tan presos Como antes Y al revés Hoy lo han metido En una celda de castigo Miren señor Esto no es una concesión Esto es sencillamente Tratar de contribuir Flexibilizando Unas negociaciones Nosotros no somos tontas Y nosotros queremos La liberación de ellas Nosotros sabemos Con lo que estamos lidiando Incluso yo Y todas las 35 Que firmaron esa carta Han estado perseguidas Durante 37 Durante estos 7 años Sufriendo Caminando un lado Y viendo a su familia Y a su marido Consumirse ahí En esas prisiones Y sencillamente Nosotros lo que queremos Es crear condiciones Adecuadas Para que no haya pretexto Para decir que por eso No se han liberado los presos Además nosotros lo que pedimos Es sencillamente Un tiempo prudencial No es que dejen De hacer las actividades De las armas de apoyo Pero es que el problema Aquí no son las armas de apoyo El problema aquí Son los presos Importante lo que usted Está diciendo El problema son los presos Y al final Le pregunto ¿Cree usted que la dictadura Castrista le importe Realmente Miriam Este tipo de acciones Que ustedes puedan tener Cuando han sido Los oficiales De la seguridad del estado Quienes han ido Según declaraciones Publicadas en la prensa internacional Me acojo a decirle eso No a declaraciones De nadie en Miami Sino en la prensa internacional La agencia F La agencia Frank Press De personas Allegadas a los presos políticos Damas de Blanco Que han dicho Que la seguridad del estado Castrista Les ha ido pidiendo Que firmen la carta Que ustedes lanzaron O sea Donde Un poco como que Confunde a algunas personas Señor mío Usted puede Nos está acusando A todas nosotras De ser Utilizada Y de ser parte De la seguridad del estado No señora mía No le estoy acusando De nada No le estoy acusando Nosotros tenemos Que tenemos que hacer eso Nosotros vamos a hacer Por convicción De que tenemos Que sacar los presos Señora Miriam Leiva Primero No es Ningún insulto Permiso Señora No es insulto Le digo La No 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 No